El próximo domingo en realidad se trata de un cruce entre distintos talleres del programa educativo de adultos mayores. El taller que plantea por una parte un registro fotográfico de lo que fue un viaje que hicimos el año pasado en el que participaron también integrantes del programa educativo de adultos mayores participando y visualizando distintas expresiones culturales tradicionales en el norte argentino para esa festividad pudimos ver aspectos que tienen que ver con la bajada de la Virgen de Punta Corral en Tilcara lo que implica toda esa festividad en Yavi que tiene rasgos particulares eso fue por una parte registrado por alumnos de los talleres de fotografía y por otro lado también viajó la profesora de diseño táctil Raquel Cuesta y a través de su gestión y a través de algún modo de transmitir algunas técnicas que se mantienen en el norte en esto de visualizar prácticas culturales se ha constituido un ensamble entre los talleres de mosaiqueando, diseño táctil, de cestería, de fotografía de folclore e identidad cultural cruzado también con talleres del Departamento de Arte y Cultura en una muestra, instalación en realidad de la que también participa Federico Chapur que es docente del taller de cocinando culturas del PEAM pero que además tiene la característica Federico de haber nacido en Humahuaca entonces la intención es que en primera persona y desde esta visión que tiene el nativo de un lugar en cuanto a sus festividades en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a su cultura poder compartir qué implica la Semana Santa para qué sirven las festividades y específicamente la importancia que tienen los rituales en las comunidades y gracias